Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito con la luna en guantera Mandémosle una razón, este llanero le espera Que dejará de gustarme cuando este negro se muera Cuando guerrero se muera, de aquí pa'lante mi amigo Voy a querer quien me quiera por confiarme en el amor Casi me prendieron vela porque no voy a negar Que adoré hacia traicionera, anduve unos días por ahí Como el pavo en la rubiera, suyo y bien arrebolcado Sin un medio en la cartera, sin amigo y sin familia Solo fui una bebedera, un día por cosa de Dios Me pegó una pensadera, se activó mi corazón Como caballo en carrera, esa tarde conocí Estrellitas mañaneras y le dije al corazón Esta si vale la pena Estrellitas mañaneras y le dije al corazón Limpia en guayabao y solo Sin un amigo con el pecho destrozado Triste porque ya diciembre se está acercando Miren como yo he quedado Miren como yo he quedado Me botaron del trabajo y la mujer me ha dejado Yo que en todos los diciembre estaba muy acostumbrado Arrandeaba de afalante, estrenaba hacia mercado Juguete pa' los muchachos que el niño le había dejado Derrochaba y me creía el papa de los celados Este año que viene, primo, sí que me siento quebrao Quién sabe si estrenaré, ya nadie me deja fiao El árbol de mi esperanza lo miro muy apagado Al treinta y uno me pongo la ropa y el año pasa Música 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 Esto que me está pasando Oiganme bien, creo que yo me lo he buscado Pero no deben juzgarme Que me levante una mano Quien te libre de este caos Esto que me está pasando Oiganme bien, creo que yo me lo he buscado Música Pero no deben juzgarme Sinceramente porque me haya equivocado Que me levante una mano Quien te libre de este caos Música Ayer la única mujer que me dio a probar un bocao Sin reprocha y en su rostro los ojos aguarapao No sé que el amor más grande que mi Dios nos ha dejado ¿Cuál es la madre que un hijo no le perdone un pecado? Música Ni aguinaldos, ni cohetes, ni bambalinas, cuñao Me quitarán la tristeza de unos amores robaos Ni que me zanque una juma con cucuyo chimineao Este diciembre, compadre, pa' mi es el más desgraciado Música 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 Caballito apura el paso viejo cantaño lucero Que en la costa de aquel monte en el valle del potrero Se oye cantar lamentao Un gallito lagunero que sintió la soledad Y el despecho de un coplero Caballito apura el paso viejo cantaño lucero Que en la costa de aquel monte en el valle del potrero Se oye cantar lamentao Un gallito lagunero que sintió la soledad Y el despecho de un coplero Música Vamos castaño a buscarla Por esos largos senderos Antes que se apague el sol Que aparezcan los luceros Ven para mi el amor Junto al rocío mañanero Cuando ya tenga en mis brazos A la mujer que más quiero Música Como no he sabido de ella Mi alma está en un desespero Porque la mujer que amo Es hija de un ganadero Sueño de un acto muy rico Que juega con el dinero No quieren para su hija De novia un pobre veguero Música 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 Ella me ama Yo la amo Con un amor verdadero Para que van a oponerse Nunca falta un diseñero Que ande diciendo por ahí Que yo soy muy parrandero Pa' que sus padres le digan Que te va a desembustero Música Ella me ama Yo la amo Con un amor verdadero Para que van a oponerse Nunca falta un diseñero Que ande diciendo por ahí Que yo soy muy parrandero Pa' que sus padres le digan Que te va a desembustero Música Ayer me llegó una carta Que me la trajo un viajero Donde me decías mi amor Ven a buscarme lejero Porque me quieren casar Con un odio al cual no quiero La fecha del matrimonio Dicen que es para seis de enero Eso me dolió en el alma Y me puso pajarero Me provocaba a tomarme Una cuanta de pampero Pero como soy un hombre Con palabras de llanero Voy a buscarla y no acepto Que otro me coja el lindero Música 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 Vivo solo por el mundo Sin ningún acompañante Pensativo y moribundo Hoy mi vida es un desastre No supero esta caída Aunque he luchado bastante Y me desangra la herida Que en el pecho me causaste Música Desde el día de tu partida No brilla mi sol radiante Se opacaron las cabrillas Ni hay luna clara en menguante Este dolor me acribilla Aunque he luchado bastante Me sacaste de la silla Cuando te barajustaste Me partí hasta una costilla Cuando al suelo me zumbaste Música Sumergido en la bebida Con el deseo de olvidar Te amanezco en las cantinas Y en el llanto de ambulante Entre cantina y cantina Bebiendo micha picante Me instalo en cualquier esquina Del agua empiezo a llamarte Y dicen los criticones Mire como anda el cantante Música 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 Vivo solo por el mundo, sin ningún acompañante Pensativo y moribundo, derrotado de un contrincante Este dolor que me ha dado, difícil que yo lo arranque Tanto mi cheque tragao, y el guayabo es más gigante Antier tarde abriendo un falso, vi que sonriente llegaste Hacia tu encuentro salí, sentí como me abrazaste Y tu aliento percibí, cuando cerca respiraste Pero más nunca te vi, era una visión falsante Me tropecé y me caí, enredado con un mecate Antier lloré sin consuelo, a recostar de un estante Por las noches me desvelo, de tanto andar alucinante Me veo jugar con tu pelo, en visión a cada instante Y contigo me revelo, porque conmigo jugaste Al no arrancar ese duelo, que en mi pecho raiciaste Primo miren como ando, más arreborcado que un gofio Con la moral por el suelo Borracho llego allá abajo, tomando entre las cantinas Hay noches que me desvelo La mujer con quien vivía, se fue hace como tres días Por desconfiada y por celo No soporto esa tristeza, por andar con mi torpeza Estoy más solo que un mochuelo Desde ese día para acá Caramba vale, yo no he tenido consuelo Me quedé solo en el rancho Oiga piraña, monto el café y no lo cuelo Sería que no le importó, a lo mejor se cansó Por eso emprendió su vuelo Me dejó la casa sola, solo la vi que iba en cola Decía adiós con un pañuelo Lo niego que me hace falta Sus caricias las anhelo Pero no voy a adularle Pa' que regrese, lo juro por mis abuelos Prefiero seguir tomando Imaginando su rostro, su caminar y su pelo Aquí me quedo sentado Tomándome esta botella Con esta bolsita de hielo Caramba que vaina primo Yo que la llevé a la iglesia de reina corona y velo Hoy me acuerdo y me da risa Como todo fue a la prisa Fácil le mordí el anzuelo Pero no me imaginaba Tampoco me lo esperaba Que de amor tuviera un duelo Moré el amor que tenía Cuando miro esa jodía Busco un cuchillo y lo muelo Pero no vale la pena Echarse uno una condena Antes del mal me revelo ¡Suscríbete al canal! Si coquito del caño No cantes mal lamentao Que tu cantar ya me tiene El corazón destrozao Recordando unos amores Que mi alma se han sembrao Desde el día que se marcho Esto no lo he superao ¿Cómo será que ni el perro Me saluda raboteao Y hasta el caballo mansito Ahora lo encillo tapao ¿Será que mis dos amigos Mi guayabo le ha pegado? Me provoca frente al racho Lo único que me ha quedado El tranquero lo halle triste Y mi cuatro ha reventado Ya las penas me consumen Que me tienen el pecho horcao Todavía tengo la esperanza Chiricoquito rayao Que ya vuelva a regresar Si pasa por estos lao Dígale que todavía Tu puesto está reservao Que la quiero y la perdono A pesar de lo pasado Chao Música Bonito sería como antes de regresar a mi lado Que cambiaras de actitud tus celos equivocados Que te enferman y te ciegan porque en mi nunca has confiado Cuantas lunas y lucero por tu amor las he contado Cuanto invierno y verano por quererme has aguantado No entiendo por qué razón de mi lado te has marchado El gallito mañanero ya no canta lamentado La manga es colar café, un ratón me la ha robado El gato lo encontré muerto en toda la puerta aventado Y el piazo el oro llamándote me tiene un disco rayado Si un día piensas regresar póngame mucho cuidado Tendrás las puertas abiertas así como la ha dejado Pero sus celos enfermos caray si no ha superado Le juro que se me va por donde mismo ha llegado Chau 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 Gracias por ver el video. Tiempo que no te veía, ayer eras un manojo, que inspiraste en mis cantares, fuiste la luz de mis ojos. Corriste con todo mundo, sin importarte el abrojo, ya ha pasado mucho tiempo y yo bagazos no recojo. Decías que yo me moría, que haces por estos rastrojos, suplicándome perdón. Y hoy solo quedan abrojos, las obras de los demás, las pisoteo y no las cojo. Ya es muy tarde pa' que vengas con lágrimas en los ojos. Decías que yo me moría, al besar tu labio rojo, y aferrado a tu cuerpazo, los recuerdos y me sonrojo. Ya te echaron muchas sillas, quedaste vuelto un gorgojo, de esos que ayer me inspiraste, hoy no me das ni un antojo. Gracias por ver el video. No pienses en gatuzarme, con tu llanto pasajero, conozco bien tu calaña, ya no soy un pijotero. Toditas tus fechorías, no se te fueron en cero, la mula cuando es mañosa se le pila el maniadero. Hoy se miran en tu rostro las palizas que te dieron, el guajibo de la puya y el jocito cervecero. Te olvidaron tus amores, igual que tus compañeros, ya eres un hueso rugioso, peteo del chispitero. Se está marchando el invierno, se fueron los aguaceros, vamos a darte un tiempito pa' que se aleje el plaguero. Que botes el pelo malo y te crezca el cerradero. Si te encuentro por ahí, humo, te vuelvo a rascuñar el cuero. Ayer en la tardecita, le puse la guía al potro, ahí salí chabana afuera. Cantandito y poco a poco, mirando en la lejanía, azulito se veía sombra de un árbol copioso. Y decía pa' mis adentro, echa pa'lante mi rucio, ya que el camino no es corto. Taloneando mi caballo, me ponía más animoso, imaginando el encuentro, con ese pimpollo hermoso. Que conocí aquel domingo, en un baile campesino, donde bailaba un joropo. Yo me recuerdo clarito, besoso, tan bonito y de tan radiante rostro. Cuando llegue, le diré, a esa mujer, quiero que hablemos un poco. Yo no he dejado de pensar, amorcito de mi vida, de lo que habrá entre nosotros. Que recogí y nos marchemos a vivir pa' otro lindero, donde tengamos lo propio. Y si me dices que no, oiga corazón, amigo, sería pa' volverme loco. Yo no he dejado de pensar, amorcito de mi vida, de lo que habrá entre nosotros. Hoy he venido a buscarte, boquita color de onoto, cinturita de guitarra, mi amor por ti es muy grandioso. Tan solo dime que sí, florecita de alelí, mira que hay mucho envidioso. No permitas que se muera el resto de tarde que quedas de espera afuera mi otro. Que emprendamos nuevo rumbo, donde al canto melodioso. Que las aves montañeras sean coros para nosotros. Que cante la paraulata, que cante la paraulata, que cante la paraulata, el cucarachero y otro. En aquel caney de palma, con holcones de alcornoco. Te espera una campechana, cuero de un toro barroso. Que lo maté hace unos días, amor, porque yo sabía que lo nuestro sería pronto. Vámonos, vivita mía, hagámosle compañía al lorito y al conoto. ¡Vámonos, vivita mía, hagámosle compañía al lorito y al conoto! ¡Vámonos, vivita mía, hagámosle compañía al lorito y al conoto! Aquí estoy solo en mi rancho, padeciendo un desconsuelo. Mi vida está hecha a pedazos, tengo bien feíto el pelo. Por las noches ya no duermo, pensándola me desvelo. Contemplando su cuerpazo, con labios de caramelo. Cuando regreso pa'l cuarto, se agiganta más mi duelo. Contemplando su retrato, emparamos mi pañuelo. De mis ojos salen lágrimas, como el cauce de un riachuelo. Se escucha ya en una mata, cantando triste un mochuelo. El gallo te rea y no canta. Aulla mi perro canelo, hizo ausencia, me maltrata. Que caigo, me llevo al suelo. Música Me fundamento familia, voy a tratar de recogerlo. Pa' ver si mi arma se afilia, con ese amor de consuelo. Ayer lloré de rodillas, clamándole al Dios del cielo. Que me quite esta polilla, que me carga tonto y léyelo. Quisiera tener dos alas, para levantar el vuelo. Y mi otra tierra lejana, que no haya traición ni celo. Que el amor sea transparente, como pa' nunca perderlo. Música Aquí sigo con mi cuatro, debajo de este cirhuelo. Contemplando el guayabito, y no hallo como romperlo. Y me cargas como en ailo, sin carreto y sin anzuelo. Música Llano querido, llanura de mis andanzas. Aquí en mi alma te llevo como una lanza. Cómo olvidarte, mi llano lindo y querido. Si aquí nací, aquí me dieron la crianza. Tengo callos en las manos, del barretón y las hachas. Cicatriz del tres canales, cerquita de las batatas. De tarar, chiribitase, para ganarme la pasta. Las curvas de las canillas, de dos marbestias marantas. Coletos en los talones, de correr sin alpargata. Y en el cuero los rayones, de las espinas de huaycas. Música Música Como olvidar los palmares y caminos, que yo cruzaba en una mula bellaca. La soga vieja, de veinticinco brazada. Con que enlazaba a las redes cachilapas. Música El freno, mante, caleño y mis espuelas de plata. La silla, villa, curana, bozal de rejo y la manta. A peros de mi alazano, frontino de patas blancas. Música Follando lejos del llano, y su ausencia me maltrata. Cierro la vista y me veo, sentado en la puerta de tranca. Rajuñando un cuatro vejo, entre el bramillo de las vacas. Música 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 Música